¡Oh! ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? ¡Qué pedo! Entonces aquí está el link ¿Puedo estar agarrando? Chicos, continuamos con el siguiente episodio, chicos Y me acabo de dar cuenta, o sea, esto la verdad es que no me lo esperaba, chicos Pero en el episodio anterior, chicos, una parte del video, o sea Una parte, chicos, del video se corrompió, no sé por qué, chicos Se puso en negro Lo que pasó, chicos, es que estábamos bajando aquí Encontramos algo súper extraño en la entrada, chicos Y pues lo que pasó es que se creció el juego O sea, se cerró el juego, se canceló Y lo que hice yo, chicos, es rápidamente abrir el juego Yo pensé que seguía grabando, el caso es de que Como que la grabación, o sea, desde ese punto del video Como que no estaba grabando la pantalla Solamente se miraba como el borde negro Que se mira ahí arriba del chat Así, o sea, se miraba un borde negro Arriba de la pantalla y demás, o sea, no se miraba nada más O sea, y no sé, o sea, la verdad es de que Se creció la anterior grabación Una parte, o sea, desde esa parte Desde que se creció el juego Se movió el caso de que terminamos aquí, chicos Estaba comentando y todo Hasta que llegamos por acá, o sea, la verdad es de que pasaron Cosas súper exitosas en el episodio anterior, chicos Si no lo han visto, vayan a verlo, chicos Y pues nada, ahora sí, ya explicando todo lo que pasó En el episodio anterior, chicos Pues les quiero comentar, chicos, de que el día de hoy estamos aquí En un nuevo episodio, chicos, un día siguiente O sea, la verdad es de que, o sea, es una tremenda locura Lo que está pasando en esta serie, les quiero comentar, chicos De que si quieren que siga la serie No olviden apoyar el video con su like, o sea, necesitamos, chicos Que este video tenga muchísimo apoyo, o sea Chicos, si a ustedes les gusta la serie y quieren que continúe, chicos Siempre les he recomendado, chicos, de que pues Básicamente, si una serie les gusta Apóyenla, chicos, el caso es de que si quieren que siga La serie, chicos, dejen su like, o sea, es totalmente Gratis, un like no te cuesta nada, o sea O sea, YouTube no te va a cobrar por dejar un like O sea, solamente baja tantito el video y deja tu like No creo que pierdas nada, la verdad, no seas Así de mala onda, y pues vamos a ver Si tenemos un montón de like, chicos, y el caso Es de que esta serie tiene mucho apoyo, chicos Yo la voy a seguir trayendo, como les digo, es muy pesada para mí Está grabando esto a diferentes horas También mucha gente me está comentando Android, y que sabe que, de la hora Que básicamente se notó la hora que estaba Chicos, yo tengo la hora mal en mi teléfono, en mi tablet Yo siempre he sido así, o sea, es que es una tablet O sea, yo no necesito que esta tablet Tenga la hora bien, al igual que también Esta tablet tiene No tiene activado esa cosa para que cuando Se conecte el internet, se configura automáticamente La hora a la zona del internet O algo así, chicos El caso es de que esta tablet tiene la hora mal También mi computadora tiene la hora mal O sea, yo realmente nunca utilizo las zonas horarias Por eso es de que también, en vez de, o sea, les digo WTF, cuando estoy en vivo más se nota eso Porque les digo, WTF, ahora que es viernes o sábado Y siempre la gente se queda como, WTF Este tipo no sabe ni en qué día vivo Por lo mismo, porque no tengo Se puede decir que la tablet, ni la computadora O sea, la computadora es de que la tenemos, chicos O sea, ya tiene bastante tiempo, no le he puesto la hora bien O sea, es algo que debo de ver Y pues nada, chicos, vamos a seguir adelante O sea, la verdad es una tremenda locura, chicos Eh, pues esta serie No sé qué pasa, chicos Espero que esté grabando esto Y pues como les digo, chicos Necesito que apoyen este video a tope O sea, chicos, si están viendo este video Dejen su like Toda la gente que esté viendo este video Dejen su like, chicos No les cuesta absolutamente nada No porque, no porque muchos no apoyan O sea, necesitamos tu apoyo Uno por uno, chicos Eh, pues se hace una multitud bastante grande Así que, chicos, necesito su apoyo Necesito de ustedes, chicos Así que, pero nada Vamos a craftear un poquito por acá Y vamos a hacer un montón de antorches Que las necesitamos para poder iluminar Y como les digo, chicos Estuvimos explorando un poquito por acá Por la mina Y nos hemos encontrado cosas súper extrañas Así que, chicos Vamos a tirar estas plumas Es que trae el inventario lleno Eso es lo que no hubiera traído, chicos El inventario lleno Porque si no Lo que va a pasar es de que Mmm No tengo bien administrado Las cosas que voy consiguiendo Ok Ya saben que la misión ahorita Es conseguir un montón de iron Porque mucha gente me estaba proponiendo eso Igual También en este video, chicos Vamos a leer los comentarios Más votados del video anterior Y, pues, chicos Como les digo La verdad es que es súper extraño También, chicos Y les quería comentar eso Ahorita que Antes de que empezar a grabar, chicos No la computadora Sino el enchufe Donde está conectada El regulador Para que no sepa Que es un regulador Es una Como una Es como un conector De donde se conectan Más conectores O sea, es como Una extensión No es extensión Es una zona Es como Tú conectas eso A una toma Un toma corriente Y eso de ahí Puedes agarrar más toma corriente No sé si me entiendan, chicos El caso es de que yo tengo eso Para que no se queme la computadora O que si hay un corto Que no pase nada El caso, chicos Es de que estaba como chillando Así estaba haciendo Lo tuve que desconectar Y volver a conectar No sé que sea Si hay algún técnico Aquí viendo, chicos No sé que sea No sé si fue a voltaje La verdad es de que Nunca le había pasado No sé si sea algo paranormal No creo, la verdad Pero what the fuck Se escuchaba como Cuando están Están, no sé Bien raro O sea, como un robot No sé, bien raro, chicos El caso es de que Yo me quedaba como What the fuck ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y me fui Me fui Buscando el sonido Y resultó que era eso O sea, la verdad Es de que es una tremenda locura A ver, si no pasa nada, chicos Si se me va la luz Si me cago, la verdad Ok, vamos a quitar esto Por acá, chicos Y como les digo Ahorita vamos a leer los comentarios Necesito su apoyo, chicos Necesito su apoyo Ya saben que esta serie La grabamos de noche Y pues básicamente, chicos Ya saben que Para seguir esta serie Pues necesito que ustedes Estén apoyando O sea, ustedes tienen Yo pongo mi parte Grabando estos episodios Y ustedes ponen su parte Viendo la serie Y apoyándola Así que chicos No les cuesta absolutamente nada Dejar un like Un like es un montón de ayuda Y pues nada, chicos Ya tenemos un stack de iron Yo digo que con esto Ya se hace igual O sea, el oro no lo ocupo O sea, es que mucha gente Me dice Andro, agarra el oro Agarra los otros minerales Es que no los ocupo O sea, si no ocupo algo ¿Para qué lo agarro? Que la verdad es de que O sea, tengo que andar Tirando inventario Y cosas así Así que chicos, mejor Vamos a buscar la salida De esta zona Que creo que es por aquí Chicos, la salida Afirmativamente, ven O sea, yo Soy Yo siempre he sido bien mal Orientándome Y no sé O sea, la verdad es que Parece que sé Donde estoy Pero no sé O sea, la verdad es que No tenía ni idea Estaba pensando ahorita Hacer un puente hacia arriba Porque si no Encontraba la salida Pero igual chicos Estamos aquí Y pues nada Como les digo Pasaron cosas súper extrañas Me encontré una mierda aquí O sea, no O sea, adiós Es que trato de Chicos, trato de Ignorar No de ignorar Chicos Y trato de De borrar eso Yo O sea Cada vez que pasa esto Chicos Yo No sé si a ustedes También les pasa En veces De que como que No sé Siento que se Que se me Siento como si tuviera El estómago revuelto No sé Muy extraño Chicos Y voy a tratar De tener fuerza Como les digo Necesito su apoyo Necesito que estén apoyando Chicos La serie La verdad Es que o sea Yo tengo valor Para que ustedes Miren O sea Yo realmente O sea Ya saben que soy una persona Que hace muchas cosas Así Y siempre Tengo bastante Valor Así que chicos Como les digo Vamos a darle para adelante Y pues vamos a darle Compañero Ok, perfecto Yo soy una persona Y siempre chicos Si van a hacer algo Háganlo bien Así que chicos Vamos a seguir adelante Vamos a poner a hornear Nuestro Nuestro oro Nuestro oro Nuestro carbón Y también me dijeron chicos De que o sea Como les digo En la sede donde estoy ahorita Chicos Es una sede super famosa Donde se aparecen cosas El caso es de que Muchos me estuvieron comentando De que hay otras Hay como otras series Que o sea Hay series O sea Es que como les digo chicos Esta no es la primera serie O sea Hay muchas series muy famosas Y series que o sea Han pasado cosas super extrañas Al igual que en esta serie Que me dijeron Que para allá para atrás Hay una Hay una What the fuck Les digo chicos Que esta sido O sea Miren Esta vivienda maldita Miren O sea Hay tres ovejas Al mismo Ok ok Yo me voy a mi casa chicos Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Dios 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 Vamos Ok Vamos para acá Les explico desde acá El caso chicos Es de que esta serie Para allá chicos Hay una cueva Cueva en la cual chicos Supuestamente Es una cueva maldita En la cueva Donde se encuentra Una entidad chicos Muchos me estuvieron comentando Y fue uno de los comentarios Que más vi chicos Es de que Cuando Es que Dicen que ahí es como La cueva del Null Algo así chicos Que es una Ya estuve viendo Y es como Es como una skin negra O no sé Está súper extraño Chicos Es como un mono negro No sé Está súper raro La verdad Pero bueno Si veo que Checamos A muchísimos Vamos a Investigar Para allá Y también Me estuvieron diciendo Ve a las montañas Y se te aparece Métete abajo del suelo Para oír de ellos Y puede que te encuentres Una cueva maldita Like para que Androi lo vea Un saludo a Juan Andrés Que comentó eso Como les digo chicos Los comentarios Con más likes Los voy a comentar Dice Androi lo que se te apareció Fue la entidad 303 Señor Google What Es que como les digo chicos Yo la verdad Es que todo lo que Me he informado chicos Es gracias a ustedes Gracias a sus A sus comentarios chicos Vamos a seguir adelante Y Pues nada chicos Vamos a ver por acá Ah ok Perfecto chicos El otro día estaba viendo Un comentario chicos Creo que fue En el anterior Del anterior episodio chicos Donde Vi los comentarios Crean o no chicos Yo si leo los comentarios Harto de ver los comentarios Chicos Y como les digo Hay muchos comentarios Bastante geniales Y les voy a leer Pues básicamente El comentario que me O sea O sea me tocó Se puede decir Like para que androi lo vea Tiene 500 likes Dice El leak Y la entidad 333 Vigila a todos los que jueguen Mucho En solo En un mundo Si alguien juega En un mundo solo Un rato de leak No me interesa Dice Solo un rato de leak No No es que Lo escribió mal Dice Porque otros tienen su casa Y se busca una cosa Cerca y listo Porque la gente Sabe Sabe Explorar Es cuando el leak Y ya la entidad 303 Aparecen Si es como Supuestamente este Suscriptor Un saludo A Rodri Gamers Pues dice Pues dice que Ellos Están Ahorita Puede ser De que estén ahí En sus cosas O sea ellos Hacen diferentes cosas Y yo estoy aquí O sea Y cuando yo salgo Ellos se esconden O cosas así chicos Por eso es que En veces salimos A cielo random Y me los acabo Encontrando chicos Esto ya Me pone un poco nervioso O sea ahorita mismo Tengo los pelos chinitos Ok chicos Ok ok Perfecto Dice Como les digo Chicos Hay muchos comentarios Que la verdad Están super locos Y pues nada chicos Vamos a ver que tal Espero de que chicos O sea Si quieren que siga la serie Ya saben que Es totalmente gratis Dejar un like chicos Sé que soy un poco así Insistente con los likes chicos Pero realmente O sea si no les digo Que dejen like No dejan O sea la verdad Es una tremenda locura Chicos de que si O sea si a mi me gusta algo Yo siempre voy a apoyar Ese algo Y pues nada chicos Vamos a dejar las cosas acá Vamos a ver Vamos a dejar las cositas Perfecto Ok vamos a dejar Todas las cosas estas Y pues nada chicos Como les digo O sea Vamos a dejar todo Yo digo que O sea no ocupamos eso Ya tenemos cocinando el hierro Ok tenemos Un poquito de antorcha Vamos a hacer antorcha chicos Que las antorchas Nos van a servir bastante Para explorar Ok 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 Vamos Ok ok Dios mio Estoy tan nervioso Ok perfecto chicos Como les digo Supuestamente Mucha gente dice Que el lick Es una mujer Y otros dicen Que es hombre O sea Es una tremenda Es que hay muchos mitos chicos Para la gente que no sepa Hay muchos mitos de esto Y mucha gente dice Que el lick Es Se puede decir Que mujer O sea la verdad Es que es una tremenda locura Todo esto Ustedes díganme Que piensan chicos En los comentarios Vamos a ver Por acá chicos Vamos a seguir leyendo Los comentarios Y la verdad Muchísimas gracias chicos O sea Si yo miro O sea Si yo miro chicos De que ustedes O sea Quieren participar en la serie Ustedes me pueden comentar O sea Yo necesito chicos De que esta serie Sea super apoyada chicos O sea necesito O sea Yo sé que ustedes Apoyan constantemente Pero necesitamos O sea A tope chicos Esta serie Y si yo veo chicos Que tiene un montón de apoyo Y todo eso Vamos a seguir trayendo Más episodios chicos De la serie Y me gustaría chicos Invitarlos Aquí a la serie O sea Que pues Ustedes puedan Lo que viene diciendo Ver la serie Dice Roddy Gamers También comentó Dice Yo tengo la misma semilla Pero a mi me apareció Un Enderman Con los ojos blancos Y al lado Estaba el League Y lo que te apareció Es la entidad 303 Así que tengo mucho cuidado No servirá de nada Si haces trampas Ya que se teletransportan Y te atacan What the fuck Dice Ok Un saludo a Yosa Caballero Que son los comentarios Que tienen más likes Dice Mira la entidad 303 Necesita Necesitan Necesitan De tener En entidad Pero no es la misma Así que está El League Y la entidad Leían desde que La entidad 303 Era un chico llamado Ah eso creo que Ya se los había comentado Chicos De dos O sea Supone que El League Y la entidad 303 Son amigos Que murieron Mientras jugaban Este juego Y se quedaban Sus almas aquí Algo si O sea Es que como les digo chicos Hay diferentes historias La verdad es que O sea Ya saben que esta serie O sea Está súper extraña Y pues nada chicos Como les digo Vamos a ver por acá Vamos a ver si Si miro más comentarios Que Que De acuerdo al video Como les digo chicos Yo sé que a ustedes chicos Les gusta todo este tipo de cosas Y pues básicamente chicos Ya saben O sea Si les gusta la serie Dejen su like chicos No les cuesta absolutamente nada Y Dejen solamente Chicos Por acá En los comentarios Que más likes chicos Si pues nada Vamos a ver por acá Ok Por acá Debe estar Ok Aquí está un comentario Creo que aquí chicos Había un comentario A ver Dejen ver Aquí había un comentario Bastante Locación Ok Vamos a ver por acá Ok Vamos a ver por acá chicos Dice Ok Dice Dice El SackGamer65 Dice El link en el minuto 5 con 26 Wow Si chicos Como les digo Hay muchos comentarios así Yo voy a tratar De buscar historias chicos O básicamente Comentarios que ustedes Me pongan chicos De los suscriptores Que quieran que los pongamos Pues básicamente chicos Ya saben Si ustedes miran un comentario Que esté épico Pues ya saben Dejen su like En ese comentario Y yo lo voy a Pues tratar de leer En los próximos episodios Ya saben que vamos a estar Leyendo los comentarios Y pues nada chicos Ok Vamos a darle chicos Vamos a darle Ok pues nada chicos Entonces esto de día Puede ser de que Es un episodio nuevo Ok chicos Pues nada Espero que les haya gustado Este video En el próximo episodio Chicos vamos a ver Para allá A ver que Que podemos encontrar A ver si Logramos Encontrar algo Y pues nada chicos Sin nada más que decir Espero que les haya gustado Yo me despido Cuídense mucho Y adiós Hey tú No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar Las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video